El dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposición de ley de regulación de la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud, formulada por el Grupo Popular y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. El dictamen lo presentará el presidente de la Comisión, señor Navarrete. SEÑOR NAVARRETO. Señor presidente, señorías, la proposición de ley de regulación de la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tuvo entrada en la Cámara el día 30 de diciembre del 2014. La referida proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 16 de enero del 2015. Ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 162, de 19 de enero del 2015. A propuesta del Grupo Parlamentario Popular, se acordó la reducción del plazo para presentación de enmiendas que finalizó el día 23 de enero del 2015. Se presentaron dos enmiendas de totalidad por los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto, que fueron rechazadas en la sesión plenaria celebrada el día 28 de enero del 2015 y 24 enmiendas parciales, dos del Grupo Parlamentario Mixto y 22 del Grupo Parlamentario Socialista, las cuales fueron admitidas por la Mesa de la Cámara en la sesión de fecha 27 de enero del 2015, a excepción de la 817.171 del Grupo Parlamentario Socialista, que fue objeto de retirada. La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales celebró sesión el 10 de febrero de la actual, no aprobándose ninguna enmienda de las presentadas. Tras la aprobación del dictamen por la Comisión, ha quedado reservada para su defensa en pleno todas las enmiendas de los grupos parlamentarios, socialistas y mixtos. La Junta de Portaveces, en sesión celebrada el día 3 de febrero, acordó que el debate y votación del dictamen tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 11 de febrero del 2015. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE PORTAVECES. Turno de fijación de posición sobre el contenido del dictamen y sobre las enmiendas reservadas para su defensa en este pleno. Tiene, en nombre del Grupo Socialista, la palabra la señora García Retegui. SEÑORA GARCÍA RETEGUEZ. Gracias, señor presidente. Disculparme por la voz que tengo hoy, que no sale del sitio normal y que, igual, cuesta en algún momento entenderme. Saludar a las personas que todavía nos acompañan y pedirles a algunos de los que están ahí que se alejen un poco, sobre todo porque me retumba todo y me cuesta trabajo oigo más a los demás que a mí misma. Bueno, estamos hoy debatiendo el final de una proposición de ley que vino de mano del Grupo Parlamentario Popular y que, bueno, después de la intervención de mi compañero, el señor Oñate, ha quedado claro que hubiera sido un proyecto de ley hecho por el Gobierno Máxime, como ya dije durante el debate de la enmienda de totalidad, porque es una regulación muy similar a la que ya figura en el boletín oficial que fue objeto de un acuerdo del Consejo de Administración del propio Servicio Murciano de Salud y que está publicado en el boletín. Poco aporta esta proposición de ley y, además de aportar poco, no solamente no aclara, sino que a juicio del Grupo Parlamentario Socialista no contempla los elementos fundamentales que harían que fuera una verdadera ley sobre el personal directivo del Servicio Murciano de Salud. No niego la capacidad que tiene el Grupo Parlamentario Popular de iniciativa, no niego la capacidad que tiene el Gobierno de regular, de forma separada, la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud, porque precisamente lo que pretendía el Estatuto Básico del Empleado Público es definir un nuevo tipo de trabajadores al servicio de las Administraciones, que fueran personal directivo profesional, que fueran seleccionados por sus condiciones y sus conocimientos en el ámbito profesional y que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, tienen que tener una parte de discrecionalidad, porque están ejecutando políticas de un Gobierno concreto y, a nuestro juicio, eso requiere una cierta discrecionalidad. No estamos hablando de un funcionario en un puesto de trabajo estrictamente funcionarial ni un estatutario en un puesto estrictamente de funcionamiento de trabajo, sino que tienen que estar, de alguna manera, en sintonía con las directrices políticas del Gobierno, que es quien tiene la potestad de llevar a cabo la política sanitaria en este caso. Y nosotros entendemos que tiene que haber una cierta discrecionalidad y que cabe esa cierta discrecionalidad. Pero, al mismo tiempo, por ser personal directivo profesional y, de acuerdo con el Estatuto Básico, nosotros entendemos que, en el ámbito de la función pública, en el ámbito de los trabajadores del Servicio Morciano de Salud y en el ámbito del personal temporal fijo de las Administraciones públicas, del Estado, de las comunidades autónomas, hay suficientes personas con capacidad para hacer este trabajo con una parte discrecional, pero con otra parte que tiene mucho que ver con el sentido directivo profesional, que hay muchos autores que llevan muchos años trabajando para que, de alguna manera, prosperemos a una Administración más profesional y en donde los directivos sean un cuerpo que tengan una naturaleza, unos conocimientos y una formación. Y, bueno, eso era lo que nosotros entendíamos que debía de regular la proposición de ley, no solamente cómo seleccionamos a determinadas personas, sino cuáles son los criterios para definir los puestos directivos. No vale que yo diga la gerencia del director de gestión y el subdirector de gestión. ¿Y el subdirector de gestión por qué? ¿Por qué sí o por qué no? ¿O por qué, además del director de gestión y el subdirector de gestión, no puede haber en un momento determinado, porque se establece un nuevo criterio de unidades clínicas, como se pueda llamar, que necesita que sea un directivo profesional? Pero primero hay que definir los puestos directivos profesionales, para qué tipo de funciones. Y eso no lo define. No lo define el Estatuto Básico del Empleado Público, porque dice que lo tienen que regular las comunidades autónomas. Y cuando la comunidad autónoma viene a regular o cuando el Grupo Parlamentario Popular viene a regular los directivos, nos deja colgados los criterios sobre qué plazas directivas. Porque yo no le voy a decir ni siquiera si me parecen muchas o pocas las que hay actualmente. Quizá hay demasiados puestos de libre designación en el conjunto de la Administración y, sin embargo, igual estamos cortos de personal directivo, si los queremos utilizar como personal directivo profesional para hacer un trabajo profesional concreto, pero que tiene que estar aquí latado y que no puede ser ni un enchufado, ni una persona… No puede ni debe serlo. Ya he dicho que, a mi juicio, tiene que haber una cierta discrecionalidad. Yo la comparto, esa cierta discrecionalidad, pero también tiene que haber un procedimiento de selección que no solamente tiene que intentar seleccionar a los mejores, sino que, además, tiene que argumentar por qué se ha seleccionado esa persona. Eso es lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, eso es lo que se ha venido a regular en la mayoría de las comunidades autónomas. En algunas se ha dejado que entren personas de fuera del personal funcionario y estatutario, pero en otras comunidades autónomas se ha cerrado y blindado a funcionarios y personal de las Administraciones públicas, sin que haya ocurrido ningún dislate, porque hay gente con mérito suficiente y con capacidad. Bueno, dicho eso, nosotros ayer en la comisión intentamos hacer un debate que no fuera solamente a discutir las cuestiones de fondo en las que no tenemos acuerdo con el Partido Popular, que esas las dejé yo aparte, sino en la forma. Y nos preocupaba la forma y nos sigue preocupando la forma que ha adquirido esta proposición de ley. ¿Por qué? Porque no regula la provisión de puestos de trabajo, regula la selección de personal directivo, pero no ha establecido los criterios para el personal directivo. Nos dice que se va a adaptar al Estatuto Básico del Empleado Público, pero no se adapta al Estatuto Básico del Empleado Público, porque, además, cuando habla de regulación no da claridad en el propio texto, no ha dado la claridad suficiente para saber cuáles son las normas que en este momento afectan ya a la selección y a la provisión de puestos y que en muchos casos están mezcladas, están solapadas, porque el hecho de que los personal directivo tengan que aparecer en las plantillas orgánicas da la impresión de que son un personal que forma parte del personal trabajador, pero no son un personal que se pueda provisionar como un personal que ya ha adquirido o ha ostentado la condición de empleado público, entre otras cosas porque ustedes abren la posibilidad de que venga personal de fuera. Luego, no se puede regular por las normas del personal que está ya dentro o que ha adquirido una plaza y que es personal fijo. A mi juicio no solamente no aportan claridad, sino que, habiendo podido aprovechar para hacer una proposición de ley que diera seguridad jurídica, que dijera claramente cuáles son los criterios, cuáles son los puestos directivos, que no cerrara cuáles son en concreto, porque los cambios organizativos que a veces se tienen que dar hacen que estas cosas… No puedes cerrar en una ley, no debes cerrar en una ley, porque luego cualquier cambio mínimo te obliga traer una modificación de la ley a la Asamblea Regional. Y se supone que tenemos en los cargos directivos y en los altos cargos de la Administración o del Servicio Murciano de Salud gente sensata que hace las cosas con sensatez. Yo, por lo menos, confío en que, aunque no sean de mi cuerda política y aunque yo a veces discuta las cosas que se hacen porque no me gustan, yo creo que las cosas la mayoría de la gente las hace con sensatez en los puestos de responsabilidad. Entonces, yo creo que hay que regular. Está bien regular, está bien, pero hay que establecer los criterios básicos que permitan que el que tenga que actuar luego no tenga un corsé de una ley que le impide seleccionar a nadie y que tampoco tenga una ley que sea como la de la Chirigota, que no sepamos si le afecta el real decreto reglamentario de 1999, que está derogado, la ley del 2001, la del 2003, pero al mismo tiempo le afecta la de 1900. Hagamos una cosa seria y aprovechemos que este viaje había que hacerlo. Quizás se tenía que haber aprovechado para hacer una definición de todo el personal directivo de toda la Administración Regional, no solo del Servicio Murciano de Salud y, desde luego, eliminar todo aquello que crea que, vamos, que en vez de aportar lo único que hace es generar más ruido y más follón. Bueno, teníamos algunas enmiendas que iban en coherencia con las otras enmiendas que habíamos planteado y enmiendas que lo que pretendían era una redacción más lógica, más sencilla. Yo ya dije en el debate que ni con nuestras enmiendas tenía solución el problema. La sorpresa fue ayer que en el debate con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular llegó un momento en que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos intentó convencer de que estábamos debatiendo sobre la selección de altos cargos del Servicio Murciano de Salud. Y lo dijo expresamente y en dos ocasiones. Intentó, además, hacernos convencer a los grupos de la oposición de que estábamos ante una selección de un personal de confianza que eran altos cargos y que, además, se hacía para poder traer gente de fuera y se hacía para poder hacerle un contrato de alta dirección. Y yo lo discuto todo. Lo que ustedes han presentado no es un procedimiento para seleccionar altos cargos y no creo yo que para seleccionar altos cargos haya que convocar un concurso de selección y menos de provisión de puestos. Segundo, yo entendía que a un alto cargo no le tiene que hacer el informe un directivo profesional del hospital. Es decir, ¿quién está por encima del alto cargo? Por encima del director general está el consejero seguro y por encima del secretario general también. Y por encima de los consejeros solamente está el presidente de la comunidad autónoma. Y tenemos una ley que establece quiénes son los altos cargos y los altos cargos, vamos, y yo todavía creo que en eso debemos de confiar, los debe de seleccionar quien tiene la capacidad y quien está legitimado para hacerlo. Pues hasta eso se nos discutió. Luego, en un momento determinado, yo intenté convencerles de que yo no pretendía hacer una modificación de la ley para volcar su ley. Entre otras cosas no tenemos capacidad, entre otras cosas tampoco hemos tenido el tiempo para hacer la ley que quizás se necesite. Pero sí intentábamos presentar algunas enmiendas para que quedara claro quién es el personal directivo, cuáles son las funciones directivas. Cosas tan simples como decir que el personal directivo es el que bajo la dirección de los titulares de los órganos políticos de la Administración sanitaria y mediante el ejercicio de competencias propias o delegadas participa en la formulación de políticas públicas y desarrolla funciones de ejecución y provisión de servicios dirigiendo equipos de personas, gestionando medios materiales, infraestructuras y ejecutando el presupuesto. Eso es lo que hacen los directores de gerentes de los hospitales. Eso es lo que hacen. Y poner que eso es lo que hacen no solamente no está mal, sino que debería de estar bien porque es que no lo pone en otro sitio. Es que no lo pone en ningún otro sitio. Nosotros hablábamos, estábamos de acuerdo con ustedes, mérito, capacidad, idoneidad, publicidad, y teníamos una diferencia con el responsable de Izquierda Unida, que nosotros entendíamos que tiene otro nivel en el debate. Nosotros hablábamos cómo se deben de proveer o seleccionar, y excepcionalmente decíamos que lo podía hacer personal temporal que fuera de las Administraciones públicas. Pero con una salvaguarda, y también se lo digo, porque en este momento también está la salvaguarda. Las leyes de función pública y otras leyes que son de aplicación nos dicen que cuando una Administración actúa en el ejercicio de potestades públicas o de intereses generales, o en este caso el interés de la comunidad autónoma, eso no lo puede hacer una persona que sea no funcionario o no estatutario. No lo puede hacer. Solamente lo puede hacer en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de intereses generales las personas que son personas funcionarias de la Administración pública, con toda su norma y todo su rango. Hablábamos de los plazos y entendíamos que había diferentes requisitos, que era mejor fijarlos en la ley, algunos de los méritos específicos que se podían…, porque ustedes dejaban solamente la titulación y que se podrán valorar los que han trabajado en una Administración o en una empresa privada durante dos años, en una función análoga, dicen ustedes, nos parece muy corto, nos parece insuficiente y, además, nos parecía…, bueno, ya no le digo nada en una que, al parecer, tienen ustedes intención de suprimir y yo me alegraré muchísimo. Y es el absurdo de utilizar la convocatoria del artículo 45 y 47 de la ley del estatuto de la Región de Murcia para que el gerente se haga un informe a sí mismo si va a asistir a la convocatoria de una plaza de gerente. En fin, no tenía ningún sentido. Nos hubiera gustado a nosotros también, y por eso presentábamos, que se quedara clara con la situación administrativa en el puesto de origen, porque si a esta plaza acude un estatutario o acude un funcionario, todos tenemos que saber en qué situación administrativa queda. Exactamente en la misma situación administrativa que estamos los diputados, que somos empleados públicos en servicios especiales. Pero los funcionarios, en los últimos años, con una modificación que hubo después de lo del estatuto básico del empleado público, tienen la capacidad de decidir por ellos mismos si quieren quedarse en situación de servicios especiales o prefieren quedarse en situación de servicio activo. Y ustedes no han contemplado en qué situación se queda el personal. Es decir, si ustedes lo traen de fuera y nombran a una persona de fuera, contrato de alta dirección, y no hay ningún problema en ese sentido, porque al no ser de la casa, pero ¿un estatutario en qué situación queda? ¿En qué situación queda un personal estatutario si es nombrado directivo del servicio murciano de salud? ¿Debería de regularlo la propia ley o, por lo menos, hacer referencia a qué norma le es de aplicación? Porque, entonces, si no, no se adapta al estatuto básico del empleado público ni se adapta a las leyes diferentes que nos marcan y nos rigen en qué situación quedamos. Con respecto a algunos derechos, que nosotros también entendemos que el personal directivo, además de deberes y además de que sepamos cómo los eleccionamos, también tiene que tener determinados derechos. Porque sea de la cuerda del Partido Popular cuando gobierna o porque sea de la cuerda de otro partido cuando gobierna otro partido, y espero que sea el mío, no significa que la gente no tenga derechos porque está ejerciendo un trabajo directivo profesional y tiene una responsabilidad. Y, en nuestro juicio, no se le puede impedir la participación en la carrera profesional ni el disfrute de derechos económicos inherentes al grado que ostenta. Porque, si no, no podemos seleccionar personal estatutario ni personal funcionario porque les quitamos derechos y, entonces, buscamos la excusa para traernos solo a los de fuera, que es a los que les damos derechos. Es decir, yo creo que a los funcionarios y a los estatutarios que puedan acceder a un puesto directivo hay que asegurarles que no van a salir perjudicados por haber aceptado ser género del Hospital Virgen de la Risaca, que yo creo que tienen derechos. Y, además, estas cosas dan seguridad jurídica y, a nuestro juicio, mejoraban el texto. Nosotros hablábamos también de que si el personal, en nuestro caso, es laboral fijo, deba suscribir un contrato de alta dirección. Vale. Seleccionamos y le suscribimos un contrato de alta dirección, pero nosotros decimos que no se puede prorrogar automáticamente, que precisamente al personal directivo lo que hay que hacer es evaluarle y condicionar su cese también, no solo a que se pase el tiempo para el que fue elegido. Sí puede ser cesado discrecionalmente, pero no es lo mismo cesar discrecionalmente sin ningún argumento que someter a evaluación a un puesto directivo y decir, mire, el señor tal no ha superado la prueba de evaluación y, por tanto, es removido de su cargo. Porque ya no es que lo has echado a dedo porque no te gustaba con nombres y apellidos o porque querías poner a otro, sino porque, efectivamente, has evaluado el trabajo profesional para el que se supone que lo has elegido. También queríamos dejar claro que no procede a indemnización alguna a los contratos de alta dirección. Y, mire, les voy a poner un ejemplo. Pueden ver ustedes las respuestas de las preguntas que ha hecho mi compañero Alfonso Navarro al Gobierno de la región de Murcia sobre cuánto nos han costado las indemnizaciones por contratos de alta dirección en la región de Murcia. Y se sorprenderán ustedes cuánta gente se ha beneficiado de una indemnización por cesar en un puesto de libre designación en la Administración regional y en los entes públicos de la región de Murcia. Es decir, que si cesamos a un gerente que es personal estatutario, no solamente no le aseguramos que no ha perdido carrera profesional durante el tiempo que ha estado y que conserva todos sus derechos. No le damos ninguna indemnización, pero cesamos a un contrato laboral de alta dirección a una persona que ha venido de fuera y lo alpargatamos bien alpargatado, para que el hombre no se preocupe. Y, por cierto, tampoco cerramos, tampoco se cierra en la proposición de ley que esta persona no se puede ir al mes siguiente a trabajar. Pues otra pregunta que yo les dejo caer aquí. Usted imagínese que usted selecciona con un contrato de alta dirección al director gerente del Hospital Virgen de la Risaca a una persona que ha sido director de un hospital X en cualquier municipio. Me da igual de Murcia que le fuera una persona. Yo le digo que la ha seleccionado usted bien, reconocido prestigio, que puede ser un buen elemento. Yo no estoy de acuerdo con que se le selecciona él, pero entra dentro de la potestad después de aprobada la proposición de ley y ustedes lo pueden hacer. Lo cesa usted y al día siguiente se va a trabajar a un hospital de la región de Murcia que tiene concierto con usted y es plenamente conocedor de la gestión de las listas de espera, de lo que ha venido ocurriendo. Está en una situación que a un alto cargo no se está mal de consciente y que a un funcionario y a un estatutario tampoco, pero a un contratado de alta dirección en ningún sitio han puesto ustedes en qué situación queda. ¿Va a poder contratar al mes siguiente? Y también le digo, y si va a poder contratar habrá que ponerle alguna cautela, porque tampoco los vamos a dejar sin indemnización y dos años en su casa esperando a que se pase el periodo, pero entonces pongan ustedes las cautelas suficientes. ¿No podrá gestionar en qué ámbitos? No podrá tomar decisiones, porque estamos hablando de que los gerentes, los directores de gestión gestionan muchas cosas muy importantes que tienen que ver con la política sanitaria y que a nuestro juicio esto no se debería de haber hecho con una proposición de ley sin ponencia, sin debate, en un trágala, porque creo, sinceramente, y todavía no he discutido el fondo, estoy discutiendo la forma. Creo que no es una buena ley y que no es un buen ejemplo de lo que debe hacer un Parlamento autonómico. Nosotros también decimos que el personal que cese por alguna de las causas generales podrá ser cesado con causa discrecional, si bien dichos ceses deberán ser motivados, que es lo que le comentaba algo. Estará sujeta el desempeño a evaluación con criterios de eficacia y eficiencia, cumplimiento de legalidad, responsabilidad por la gestión, control en los resultados. Les será de aplicación el régimen de incompatibilidades, porque volvemos a lo mismo, aunque la ponente ayer nos decía que son altos cargos, yo tengo claro que no son altos cargos, pero sí, como en casi todas las comunidades autónomas, tienen que estar afectados por la misma ley de incompatibilidades que los altos cargos. Y ustedes tampoco lo han aclarado en la proposición de ley. Por supuesto, nosotros también pedíamos que, además de ser afectados por la ley de incompatibilidades, les sea de aplicación los códigos éticos y de conducta de los empleados públicos y de los altos cargos, y deben de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia. Y ya que es algo que parece que todos estamos de acuerdo, que tiene que haber códigos éticos y una ley de transparencia, no sé para qué tenemos la ley de transparencia, si luego, cuando debemos de ponerlo en una norma que les será de aplicación, leyes de las que nos hemos dotado y hemos debatido en esta Asamblea Regional, pues resulta que no ponemos que le son de aplicación a los directivos del Servicio Murciano de Salud. Y no lo entendemos. Y también que tienen que tener un régimen disciplinario. Porque, además de poder cesarlos, si en un momento determinado hacen una acción contra las Administraciones, ¿en qué situación quedan? Porque al contratado de alta dirección solamente lo pueden echar. Pero ¿qué otra acción? Quiero decir, estamos hablando… Y que al funcionario no está en función de ser funcionario, según ustedes. Quiero decir, que ha sido seleccionado pudiendo ser funcionario, pero no está contratado en calidad de funcionario en esa plaza. Luego tiene que tener un régimen sancionador. Por último, nosotros entendemos que cuando una ley es de esta naturaleza y que, además, deja muchas cosas que luego hay que hacer, tiene que haber una habilitación reglamentaria. Porque, si no, cada vez que ustedes intenten mover un palo van a tener que venir aquí y traer una modificación de la ley. Y, desde luego, cualquiera que tenga que hacer va a tener que venir y pasar por aquí, por la Asamblea Regional, para modificar la ley, porque va a quedar afectado. Por último, la última enmienda, que habla de la habilitación reglamentaria, habla de un aspecto que, a nuestro juicio, tampoco es menor. Y es que tenemos una escuela regional de Administración Pública de Formación. Y nosotros entendemos que la escuela debe ser el soporte para la formación de los directivos en la región de Murcia. Hay otras escuelas, la Escuela Andaluza de Salud, una escuela de gestión sanitaria y unos másters muy interesantes. Pero hay que acreditar la formación. Y ustedes hablan de que tendrán formación, pero no establecen tampoco ningún método para acreditar y para que esas titulaciones tengan validez y que alguien las valore, las acredite y las homologue. Y a nuestro juicio era haber aprovechado que tenemos una escuela pública de formación, que, además, hay muchas personas con conocimiento allí dentro y que tienen capacidad y que le estaríamos dando a la propia escuela más trabajo y más argumentos para hacerse una escuela potente y de reconocido prestigio. Y que esta escuela debería de ser la que fuera ella la que acreditara y homologara los títulos y la formación y la que pudiera dar la propia formación a los directivos y al personal funcionario estatutario de la comunidad autónoma. En definitiva, termino porque se me ha cumplido el tiempo, no se adapta al Estatuto Básico del Empleado Público, no genera mayor seguridad jurídica y no va a permitir seleccionar diferente a lo que se estaba haciendo ahora. Yo creo que no aporta nada nuevo a lo que ahora se estaba haciendo. Es verdad que ahora se vulneraba la legalidad y que una vez que se apruebe esto, si se convoca… Por primera vez tendremos una convocatoria en tiempo y forma y de acuerdo con una ley, pero no aporta nada en la selección. Y termino. Hemos perdido una oportunidad muy seria de haber hecho una ley en condiciones para la selección del personal directivo del Servicio Murciano de Salud. Gracias. Gracias, señoría. Es el turno del comitivo. Señor Puján. Estamos, señorías, ante una auténtica chapuza normativa. Y a mí me surge ya, a priori, una duda, una duda razonable, y es la de si esto realmente se puede debatir en esta Asamblea. Yo entiendo que contiene esta proposición de ley, que en verdad tendría que haberse presentado como proyecto de ley o bien como decreto ley, contiene elementos, a mi juicio, inconstitucionales e ilegales. Y no entiendo cómo ha sido admitida a trámite dicha proposición de ley, que de ser aprobada seguro que será recurrida. Seguro que será recurrida y eso va a entrañar, sin duda alguna, un problema serio para este Parlamento, si se le da el visto bueno. Por tanto, yo vuelvo otra vez a reiterar lo que manifesté en su momento ayer en la comisión en la cual se debatió la proposición de ley con las enmiendas correspondientes. Y es… Yo pedí explicaciones a los servicios jurídicos acerca de si esto realmente se puede debatir y aprobar, porque yo entiendo que contiene preceptos claramente inconstitucionales e ilegales. Entiendo que es así y, si se interpreta que no es así, en cualquier caso, repito, será recurrida. Segunda consideración, ¿por qué se debate como proposición de ley? Ya lo he dicho anteriormente en el debate sobre la proposición de ley, sobre las distinciones y sobre los días conmemorativos de la región de Murcia. Se presenta esta proposición de ley precisamente porque se estaba vulnerando la legalidad. Se estaba vulnerando la legalidad y, como ha habido denuncias por parte de algún sindicato, concretamente el Sindicato de Profesionales de la Sanidad, pues se necesita darle la cobertura legal a lo que hasta ahora ha sido un comportamiento por parte de la Consejería de Sanidad claramente ilegal. Y se hace mediante el procedimiento de proposición de ley y no se plantea mediante el procedimiento del proyecto de ley algo tan complejo como es la regulación del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud, porque hubiese tenido que pasar necesariamente por el filtro del Consejo Jurídico. Y el Consejo Jurídico seguro que habría levantado en peso ese proyecto, si se ha presentado como proyecto de ley, lo habría levantado en peso y habría puesto enormes objeciones y enormes reparos de carácter jurídico a dicho proyecto de ley. Tampoco se recurre a la figura del decreto ley. Es decir, la figura del decreto ley en su momento se plantea como el procedimiento de urgencia al que el Gobierno puede recurrir para resolver una situación concreta. No, se utiliza nuevamente el subterfugio del Grupo Parlamentario Popular para hacer el trabajo sucio, que es en definitiva lo que se hace con esta proposición de ley. Nosotros creemos y distinguimos claramente lo que es personal de confianza, lo que pueda ser un alto cargo de personal de confianza, que también sería una cuestión sin duda alguna discutible acerca del número de altos cargos, de confianza que pueda tener el Gobierno, de lo que es el personal directivo profesional, que tiene que tener, sin duda alguna, una cualificación y una preparación concreta. Y, en este sentido, el ámbito discrecional tiene que ser el mínimo. Naturalmente que el personal directivo profesional –y eso lo puedo yo aceptar– tiene que ser de la confianza del Gobierno. Y, en ese sentido, hay un margen pequeño discrecional. Pero hay otro elemento fundamental y es la profesionalidad, el mérito, la capacidad. Está fundamentalmente la profesionalidad, los criterios que se han de establecer, que, sin duda alguna, pues en la propia proposición de ley en modo alguno se recoge. Y yo creo, sinceramente, que personal profesional cualificado que forme parte de la Administración Pública Regional hay. Y no es absolutamente necesario recurrir a personal externo, a personal de fuera. Y, además, personal de fuera que no tiene la preparación adecuada. Y ya hice mención a ello en el debate de la enmienda a la totalidad de la proposición de ley. Personas que no tienen la cualificación necesaria y el único mérito que tienen es tener el carnet del Partido Popular. Ese es única y exclusivamente el mérito que tienen. Y, para eso, pues hay otros procedimientos, personal eventual, altos cargos, donde se puede derivar esa figura del comisario político, pero, desde luego, no personal directivo profesional. Por eso, planteamos dos enmiendas que entendemos que, de no aprobarse, pues estaría vulnerando la Constitución y es contraria al ordenamiento jurídico básico también de los empleados públicos. Yo creo que es un despropósito toda la proposición de ley y que no tiene sentido que se plantee su aprobación en este pleno. Planteamos que se suprima el artículo 2.2 y también el siguiente artículo, el 2.4, donde se plantea, en el 2.2, que igualmente podrá participar aquel personal que, sin tener la condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo, reúna los requisitos previstos en la convocatoria respectiva. Es decir, que alguien ajeno de fuera, eso sí, con el requisito del carnet del Partido Popular, pueda entrar a formar parte de algo que no es alto cargo, sino personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Mundial de Salud. Entonces, una proposición fruto de la mala conciencia, del mal hacer del Partido Popular en los últimos años, es una proposición de ley de reconocimiento de la vulneración de la legalidad y es una auténtica chapuza normativa. Yo pido, no sé, supongo que se rechazará, pero yo lo pido aquí formalmente, para quedarme tranquilo y que conste en el diario de sesiones y en acta, que no se debate, que se retire esta proposición de ley, porque entiendo que vulnera la legalidad vigente. Y si no es así, pues será recubrida y veremos a ver cómo acaba. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Cujante. Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Antes de comenzar mi intervención, saludar a nuestra consejera de Sanidad, a la señora Catalina Lorenzo, por su asistencia esta mañana en el pleno en el que se debate esta ley. Bueno, se termina de debatir. He oído por parte de los portavoces el tema de modificar, mejorar el texto. Hasta hace dos minutos la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y yo hemos propuesto dos textos alternativos. Dos. Además, sugeridos por los servicios jurídicos de esta casa y atendiendo a aquellas cosas que entendíamos que podíamos llegar a un acuerdo y que se estableciera un texto mejor del que podíamos haber presentado nosotros. No obstante, nosotros creemos que es un buen texto, pero ante los distintos debates de los grupos de la oposición se ha dicho que podía ser mejorable. Y en el afán de la buena gestión, de la buena presentación de una ley que pueda salir a la calle como una ley que realmente resuelva lo que plantea, hemos estado hasta el minuto, ya les digo, dos, intentando proponer dos textos. Por lo tanto, yo me voy a quedar de esa labor que hemos hecho esta mañana, con dos apartados que le voy a pasar al señor presidente, quedándome solamente con proponer a la mesa una enmienda técnica, hecha sugerida por parte de los servicios jurídicos, que cambia en el artículo 1 del dictamen en el sentido de sustituirse la frase «la provisión de puestos de carácter directivo» por la frase «la selección del personal directivo». Una segunda propuesta, que sería una enmienda técnica al título de la disposición adicional en el mismo sentido que la anterior, quedándose disposición adicional duodécima en selección del personal directivo profesional. Por lo tanto, toda esa labor que durante la jornada de ayer y la de esta mañana se ha tratado de llegar a un consenso y aprobarle, les digo, las enmiendas que estábamos dispuestos desde el Grupo Parlamentario Popular transaccionar al Partido Socialista, la enmienda 17.179, la 17.180 y la 17.181, a las cuales les hemos pasado unos textos que no han admitido. Sí, porque realmente aunque nos No establezca en diálogo. Lo siento, señor presidente. Señora García-Retegui, plantee la cuestión de orden cuando haya concluido la intervención. De acuerdo. Prosigo. Se le han propuesto una serie de transacciones y, al no aceptar una de ellas, el texto conjunto se nos decaería. Por lo tanto, visto que no se puede llegar a ningún tipo de consenso, lo que vamos a hacer es retomar el texto originario con las dos enmiendas técnicas que sugirieron los servicios técnicos. Por lo tanto, la labor del Partido Popular, en este caso, en esta mañana, creo que ha sido digna de alabar al tratar de encontrar una mano tendida por parte de la oposición, en este caso del Grupo Socialista. Por lo tanto, me centro en el debate de qué es lo que me ocupa ahora y, con respecto al señor Pujante, le voy a poner un ejemplo, señor Pujante. Usted habla de preparación que tienen que tener los que se presenten a estos procesos de selección, una preparación, no pueden ser ajenos a esta casa y que tengan el carnet del Partido Popular. Pues, mire, señor Pujante, en ese caso, a lo mejor ni usted ni yo estaríamos aquí, porque a lo mejor se puede extrapolar esa medida de que todos tienen que ceñirse a que tienen que tener una titulación afín a la profesión que vayan a desempeñar. Yo soy titulada en idiomas, usted es profesor. Por lo tanto, si en esta Asamblea llegara un día en el que la ley dijera que solo pueden acceder a esta cámara aquellas personas que tengan ciencias políticas, pues ni usted ni yo, por muy buenos políticos –no me incluyo yo–, por muy buen político que se considere usted, a lo mejor no estaría en esta cámara. Lo que pretende esta ley es que el personal ajeno al Servicio Murciano de Salud pueda acceder a un proceso de selección en el que, presentando méritos, capacidad y sus expedientes académicos, puedan acceder a un puesto de cargo directivo tal y como se venía haciendo. Y lo que se pretende hacer es regular esta situación, que es lo que es el objeto de esta ley. Por lo tanto, tal y como argumenté ayer en comisión, la utilización de la contratación de alta dirección para los puestos directivos ya tiene un amparo en la ley y no solamente en la región de Murcia, en la legislación estatal. Y, por lo tanto, en caso de que el personal designado no obtente una vinculación previa como funcionario estatutario fijo con Administración pública, no incurre en ninguna norma jurídica. Se lo aclaré ayer y se lo vuelvo a hacer hoy. Con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, la proposición de ley debatida hoy es una interpretación que, con independencia de la aplicación práctica en la totalidad de los servicios de salud, ya ha sido regulada en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, no estamos haciendo nada que en otras comunidades autónomas no esté ya consolidada. Por lo tanto, ante las enmiendas parciales de modificación y supresión que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, no van a ser aceptadas, porque en caso de ser aceptadas se promulgaría una norma que nada tiene que ver con la propuesta por el Grupo Popular, puesto que, mientras la proposición de ley a estudio regula únicamente la selección del personal directivo del Servicio Murciano de Salud, las enmiendas del Grupo Socialista pretenden llevar a cabo la regulación íntegra del régimen jurídico del personal directivo, incluyendo en uno de sus apartados el procedimiento de selección, que no es objeto de esta ley, sino que será mediante Consejo de Gobierno si se estima oportuno cuando se haga. Por lo tanto, las enmiendas que se pretenden introducir por parte del Partido Socialista suprimirían la posibilidad de que se pueda acceder a estos puestos personal no fijos o de carrera, lo que choca frontalmente con la propuesta popular. Con respecto a las nuevas dudas que plantea la portavoz socialista, le tengo que decir que en el artículo 2.5 del texto que ya presentamos, esas dudas de si el despido o de si la indemnización es…, obviamente, y les paso a leer el apartado 5, en el caso de que la persona seleccionada no fuese personal estatutario fijo o funcionario de carrera, suscribirá con el Servicio Murciano de Salud un contrato laboral de alta dirección, en virtud del cual pasará a desempeñar el puesto de trabajo convocado. Señores y señorías, si este personal va a escribir una vinculación mediante un contrato, en ese contrato se estipularán las condiciones a las que accede a ese puesto de trabajo. Por lo tanto, solventadas esas dudas que generaba nuevamente la portavoz socialista, voy a seguir con esta ley debatiendo el por qué se trajo y por qué el Grupo Popular la ha defendido. Esta ley surge porque se hace conveniente, sobre todo, la necesidad de establecer, tal y como estábamos haciendo, una norma que concrete y desarrolle de modo homogéneo los nombramientos para el personal directivo. Esta ley, señorías, sí que mejora la regulación, dando cobertura legal no solamente a los cargos directivos que acceden siendo personal fijo o estatutario, sino que también lo hacen al personal ajeno de esta Administración sanitaria. Por lo tanto, facilitar que la elección de los cargos directivos exista la mayor transparencia y hacerlo siguiendo las directrices del Estatuto Básico del Empleado Público, Concurrencia, Igualdad, Mérito y Capacidad. Les tengo que decir que, ya sea personal estatutario fijo, ya sea funcionario o sea persona ajena a la Administración en cualquiera de los tres supuestos, la persona que ocupe un alto cargo llegará a ocuparlo en algo muy importante, en igualdad de condiciones, ante la publicación de una convocatoria pública –se me deja la oposición puedo seguir con mi argumentación–, ante la publicación de una convocatoria pública que se debe ajustar a los principios generales y se tendrán en cuenta sus titulaciones académicas, su experiencia, sus méritos y sus capacidades que serán valoradas por un órgano competente para ello. Por lo tanto, señorías, en definitiva, y para que ustedes tengan una idea clara con respecto a esta ley, el Grupo Parlamentario Popular, con la tramitación de esta ley, está aumentando la transparencia ante la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Emocional de Salud. Por mi parte, creo que queda totalmente aclarado la postura que ha tenido el Grupo Parlamentario Popular, que es llegar a un acuerdo hasta minutos antes de comparecer. No ha podido ser, por lo tanto, volvemos a ver que la postura del Partido Socialista es de no llegar a un acuerdo con el partido que sustenta al Gobierno. Entendemos que ha sido una tramitación complicada, pero creo que ha quedado una ley para que pueda regularse adecuadamente la selección de los cargos directivos. Muchas gracias, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señorías. SEÑORA PRESIDENTA. Señora García Leticia, ¿qué voy a plantear? ¿Una cuestión de otra? SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, yo la sorpresa que he tenido es que yo esperaba que me ofrecieran las transacciones, como normalmente se hace, una vez que hemos hablado con anterioridad cuando estuvieran… SEÑORA PRESIDENTA. Señora García Leticia, eso es un turno de réplica. SEÑORA PRESIDENTA. No, no estoy replicando. Estoy diciendo que mi sorpresa ha sido cuando en vez de… SEÑORA PRESIDENTA. ¿Cuál es la cuestión de orden que plantea, por favor? SEÑORA PRESIDENTA. Pues que, según el orden establecido, es en la intervención de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, que va a ofertar una transacción o una enmienda, cuando me tiene que hacer la oferta. Y no me la ha hecho, la oferta de transacción. Ha dicho que no quiero transaccionar. Y quiero que quede constancia de que no se me ha hecho la oferta de transacción desde el estrado. Porque yo no he podido contestar a la oferta de transacción porque esta oferta de transacción no se me ha hecho. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, está en acta, sí, señora García Leticia. Señor Bujante, el turno de la señora García Leticia era quizá más bien un turno por alusiones. Pero, en cualquier caso, tomen la palabra. SEÑOR BUJANTE. Sí, muchas gracias. Simplemente era para manifestar que he hecho una advertencia de ilegalidad en la proposición de ley. Entonces, entiendo que o es rechazada o es ignorada. Pero, en fin, me gustaría un pronunciamiento al respecto. Gracias. SEÑOR GARCIA Leticia. Pues, en el reglamento no prevé el turno de preguntas del presidente de la Cámara. En fin, no tengo inconveniente decirle que, si la ley finalmente tiene algo de inconstitucionalidad, no es esta Cámara la que va a hacer ese control. Es muy celoso el Tribunal Constitucional sobre ese asunto. Cuando la mesa de los parlamentos regionales alguna vez ha desestimado, no por presunta, sino, según consta en su escrito, por manifiesta inconstitucionalidad de la ley, el Tribunal Constitucional ha hecho que eso no es cosa suya. Eso lo decidiré yo. ¿Es decir, si la ley tiene algo de inconstitucional? Pues, ya lo dirá quien tenga que decirlo, señor Pugante. Pues, bien, vamos a proceder a la votación. Y, salvo información, creo que se pueden someter conjuntamente todas ellas. Así que, vamos a votar en primer lugar las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, nueve votos a favor, veintiocho votos en contra, ninguna abstención. Consiguiente, vamos a votar a continuación, igualmente de manera conjunta, las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, resultado de la votación, nueve votos a favor, veintiocho en contra y ninguna abstención. Ahora procede someter a votación el dictamen en su conjunto. Pero he ignorado, se me ha olvidado, hacer una referencia que se proponía sustituir provisión de puestos de trabajo por selección de personal directivo. Yo creo que esto tiene naturaleza técnica, no afecta para nada, creo yo, al contenido de la ley, ¿no? La propia ley se llama de selección del personal directivo. Quiere decir que el dictamen incluirá esta sustitución de, cuando dice la provisión de puestos de carácter directivo, debe decir la selección de personal directivo. Esta expresión que aparece dos veces, se ha propuesto sustituirla dos veces. Se ha expuesto en la tribuna y, por eso, les he dicho que debería hacerle esta consideración. Se la hago ahora. Adelante, señor. Sí, yo no estoy de acuerdo con ninguna modificación ad hoc, posteriormente, al debate que se ha producido en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante. Señora García Letegui. Pues fíjese que he sido yo la proponente. He dicho yo que si había acuerdo, no había ningún inconveniente en que, en vez de hacer una enmienda transaccional, se pudiera hacer una enmienda técnica. Pero, a la vista de lo que ha ocurrido en el debate, yo tampoco estoy de acuerdo con la modificación, porque no lo es técnica, salvo que todos estemos de acuerdo. Era una enmienda transaccional que ustedes me hacían a mí, a una propuesta mía. Y, como ha transcurrido el debate, de verdad que yo no estoy de acuerdo en que se haga una enmienda técnica de esta naturaleza. Señor Iés, no habiendo acuerdo, si esto es una enmienda de carácter, una modificación de carácter evidentemente técnico, sino que puede tener otras consecuencias que cambien la ley, no se puede someter a votación en los términos que se proponen sin los iniciales. De manera que ahora vamos a votar el dictamen en su conjunto en los términos que ha quedado tras el trabajo de la comisión y el debate de hoy. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 28 votos a favor, 9 en contra, ninguna abstención. Queda, por tanto, la proposición de ley de regulación de la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud, convertido en ley de la Comunidad Autónoma. Y si no hay más intervenciones, con esta explicación de voto, naturalmente, señor Puján. Bueno, muchas gracias, señor presidente. He votado a favor de las enmiendas porque entendía que era la única forma de sustanciar, aunque no se corrigiese la proposición de ley en el sentido deseado, porque se hubiese exigido un trabajo mucho más laborioso y, sobre todo, haber hablado con los representantes de los trabajadores de la Administración regional, y eso no ha ocurrido. Pero pretendía, en cualquier caso, sustanciar dos aspectos que consideramos nosotros ilegales y que entendemos que no tendrían que, en consecuencia, haber pasado el filtro oportuno de la mesa, como en otras ocasiones, pues si ha sido excesivamente escrupuloso y no han pasado otras que, sin embargo, sí que tenían a otro juicio viso de legalidad. En cualquier caso, nosotros sí que tenemos una posición clara y por eso hemos votado en contra de una proposición de ley que lo que pretende, en definitiva, es legitimar que aquellos que tengan el carnet del Partido Popular puedan estar, sin tener la preparación debida, desempeñando puestos de dirección en el Servicio Murciano de Salud. Y por ese motivo nosotros hemos votado en contra y estoy plenamente convencido de que habrá recursos contra esta ley que consideramos que es manifestamente ilegal. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pujante. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Hemos votado a favor de nuestras enmiendas porque, sinceramente, creíamos que mejoraban el texto de la ley y el contenido de la ley y que daban un poco más de seguridad jurídica. Y hemos votado que no en contra del dictamen porque, además de por el fondo, no estábamos de acuerdo por la forma. Porque nos hubiera gustado haber podido votar enmiendas transaccionales porque ustedes nos han ofrecido en un bloque que yo misma he contestado que las enmiendas no podían ser en un bloque porque eran transaccionales y no podíamos sustituir un texto por otro, sino que tenían que hacer una a una. Al final, habíamos acordado tres enmiendas transaccionales que ustedes me hacían. Yo no aceptaba una y, por no aceptar yo una, ustedes prefieren que haya una ley que tenga menor seguridad jurídica, que tenga peor relación, porque no tiene ningún sentido lo que ha ocurrido esta mañana. Y por eso hemos votado en contra, no solo por el fondo, también por la forma. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros hemos votado que no a las enmiendas propuestas por el Partido Socialista porque, repito, hasta el minuto dos antes de entrar en esta cámara se le ha hecho llegar a la portavoz del Partido Socialista este mismo documento, en el que se le proponía la transacción de tres enmiendas. Ha dicho que no a una de ellas, pero como en esa que la portavoz rechazaba modificaba las otras dos que sí que aceptaba, es por lo que el conjunto de las tres enmiendas que se le proponían se han decaído. Por ese motivo. Y se ha tratado de llegar a un acuerdo, la que rechazaba el Grupo Socialista modifica o no está incluida en los otros dos que sí que aprobaba, entonces se nos quedaba un texto que no se recogía lo que verdaderamente pretendía esta ley. Por lo tanto, recordarle al señor Pujante que esta ley se ha traído a votación porque ha sido admitida por la mesa. Por lo tanto, se está debatiendo y… SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Señora, ¿está replicando la intervención del señor Pujante? SEÑORA PRESIDENTA. Hemos votado que sí, porque, ya que se ha admitido a trámite esta ley, el Grupo Parlamentario Popular lo que ha hecho es debatirla en su conjunto y, nuevamente, reiterar que lo que se hace es aportar transparencia a la selección del personal directivo del Servicio Murciano de Salud. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señorías. Gracias, señor곳. Te denuncias pérdidas. ¡Gracias, señorías! Gracias.